Fusil se busco a rebelar Yo sin que tan pobre No va a morir por ti Tú me dejaste el ser Y ahora te vas de ti Yo sin que se me va a morir Por eso le doy yo Me asusté a ti Todo lo que he ido Yo sin que se me va a morir Lo peor es que yo Se vuelve al sol de aves Me vuelvo a amar ¡Siempre se me va a morir! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!